hola amigos qué tal en esta oportunidad vamos a ver un vídeo de una instalación de una antena de una señora que ha renovado su televisor tiene un televisor como ven en la imagen un televisor analógico antiguo de cajón y lo renovó por un panasonic el modelo es el tc32 fs 500 p es un modelo que es smart tv ahí está no es febrero de 2021 o sea de este año nuevecito actualizado no está en las tiendas comerciales un promedio de 929 soles y vamos a ver según está cómo se instalan los canales en este televisor no dése cuenta que estos televisores para sony hay muchos problemas no antiguamente mucha gente compra para sony era y venía y viene con sintonizador digital incorporado pero los modelos antiguos no tienen la gente pensaba que no tenían no pero sí solamente que en los tres son antiguos se hacía se hacía una restauración de fábrica ahora en estos nuevos modelos es diferente como ven amigos las antenas no hemos puesto en el techo estamos en la ciudad en el centro de la ciudad de chiclayo no es una antena grandaza o como ven alrededor es ahí antenas pues directv y de movistar tienen antena de varios decibeles pero todo es en vano no puesto que esta antena es la que tiene la señora mire la señora pensaba que con el televisor antiguo funcionaba esta antena y también con esto también funcionaba igual pero no es así pues no no se veía en ningún canal todo borroso no hay cerca el modelo tcf 5500 de febrero del 2015 del 2021 este televisor amigo cuenta con doble entrada no una odise antena otro dice cable lógicamente usted dirá pero por qué tiene doble entrada si ahora todo horas utilizadores modernos vienen solamente con con una sola entrada en otros en otras marcas puesto que en en panasonic piensan en todo no como se dice no de ese cuenta que acá en el norte en algunas provincias del perú hay cables de los mismos lugares no por ejemplo cabe acá en chiclayo el cable express entonces cuando viene cableado del poste va a la entrada del cable pero las grandes empresas movistar y claro no lo venden con esta opción lo venden con decodificador no entonces para decodificador es con la entrada no entonces pero los tres son estos tres son siguen poniendo siguen con doble entrada no si viniendo con doble entrada y eso es bueno también por una parte no entonces pues estás en la selva de perú ahí no hay señal digital tampoco hay movistar tampoco es claro pero si hay servicios de cable de los locales no de servicios locales acá en este caso digital y analógico ponemos solamente digital pero ya no es como antes no lo modos ahora en el año 2021 la búsqueda automática se hace entrar ajuste de canal configuraciones búsqueda de canales escoger digital o analógico recoge digital y empieza a ir la búsqueda automática no el precio 959 soles a mi parecer es demasiado caro pues no la gente a veces se va por las marcas el tesoro debe ser bueno si se vende por la garantía que te da dos años pero por ese precio me hubiera aumentado aunque sea unos 100 soles más y me compraba un smart tv pues de otra marca por ejemplo el jbc que lo puedo comprar ahorita de 50 pulgadas a 1199 soles no entonces pero ya como dice pues el cliente es el que manda no entonces miren acá por ejemplo está el televisor antiguo la ciudad renovó ese tesoro antiguo analógico y ya no ya no ya no le sirve entonces ha optado por un nuevo televisor no ahí está está buscando la señal estamos en el centro de la ciudad chiclayo panasoni amigos la señal digital televisión digital esto solamente por si acaso la televisión digital solamente lo puedes hacer pues no te olvides en los departamentos donde hay cobertura no empezamos por el norte por ejemplo lambayeque piura trujillo y nada más no te ves en chachapoyas en guaras en cajamarca no hay cobertura todavía tdt ahí está panasoni huancayo todo límite callao también hay cobertura y arequipa cobertura total también y cusco también hay cobertura te vas a dica por ejemplo solamente hay cinco canales en hd no pero total solamente hay 167 departamentos normal del perú no estamos estaba acabando ahorita la búsqueda automática y ya acabó la búsqueda automática y ahora quiero que vean cómo queda la señal no con la antena de puesta arriba no esté la señal digital mira sale 2.1 si yo cambio ahí está 2.1 2.2 es ncd 4.1 no américa 4.1 5 mil 5 analógicos también se ve bien también tiene buen sintonizador digital analógico perdón también tiene buen sintonizador analógico también tiene bueno el panasoni esto también lo bueno pero parecido al de la marca bgh no ahí está mire canales en hd todo con hd bueno entonces este medito es para eso tres o panasonic amigos 2021 32 pulgadas 940 950 soles ya la búsqueda automática no se hace como antiguamente se hacía que hacer receta de fábrica ya no ahora de frente además se puede configuración y canal y listo comparte el vídeo si no estás suscrito suscríbete a este canal apoye el proyecto amigos seguramente viendo compartiendo los vídeos vienen los anuncios es una forma de apoyar sí porque hay mucha gente que puede tener una buena antena por no ven un canal digital entonces para eso son estos vídeos para informarlo sí hasta la próxima